Bueno, buenas tardes, nos encontramos acá en lo que es las entrevistas de los equipos de LOL Femenino. Nos encontramos con Pukisienta. ¿Cómo estás, Pukisienta? Hola, bien, gracias. Bien, Pukis. Partamos, preséntate a la comunidad. ¿Cómo te llamas? ¿De dónde eres? ¿Y cómo llegaste a LOL? Bueno, mi nombre es Claudia, soy de Perú. ¿Cómo llegué a LOL? Bueno, a mí en realidad siempre me gustaban los juegos online, pues he empezado desde que he jugado a Wombau, recuerdo. Luego, lo último que jugaba fue Ragnarok Online con unos amigos, incluso en extranjero, la mayoría chilena, y a esos amigos me recomendaron jugar League of Legends, por el cual terminé jugando League of Legends y me gustó mucho más. Bueno, eso es más que todo. Dale. ¿Tu nombre es Claudia, entonces? Sí, Claudia. Para todos los que te puedan asociar solamente como Pukisienta. ¿Y de qué parte de Perú eres? De Lima, de la capital. Ah, de la capital. Cuéntanos, ¿y qué tal están los eSports allá por Perú? Bueno, por lo que he escuchado un poco nada más, que en realidad para el género masculino más que nada sí se difunde bastante, ¿no? Es decir, veo muchos teams masculinos y todo, pero para el team femenino casi no he encontrado mucho apoyo. No hay muchas chicas que juegan League of Legends. Y, bueno, yo pensé, por ejemplo, formar un team que sea solamente chicas peruanas y femeninas, pero no he llegado a concretar con cinco personas. Entonces, es un poco complicado, un poco, ¿no? No es tan común. Ok, ¿y cómo ha sido esta tu experiencia con este equipo que formaste? Este equipo de LOL para la liga. Bueno, para empezar, estas chicas a todas las conocí, o sea, de pronto, porque yo me uní a una comunidad que se llama League of Ladies. De a partir de ahí hay como que muchas chicas, como 500 personas, mujeres que juegan League of Legends. Y de ahí nos invitaron a participar en un match amistoso, así como perversos entre nosotras. Y ahí nos conocimos, ¿no? Este, en table, muy rápido, una buena relación, muy rápido. Sentí que nosotras nos comunicamos bien durante los juegos y todo, y decidimos armar un team, así. Aunque todas las de mi team son de diferentes países, es lo curso. Claro, claro. Bueno, pero esperemos que lo estén pasando bastante bien en esta liga de League of Legends. Sí, en verdad, como te digo, en poco tiempo me estoy medio muy bien con las chicas. Entonces, bueno, todas somos muy amigas, siempre jugamos juntas y en realidad teníamos como que una visión de participar en varios torneos, quizás marcar la diferencia, ¿no? Y hemos tenido buenos resultados hasta ahora. Entonces, nos gusta mucho eso. Claro, claro. Te pregunto, allá en Perú hay una persona que representa bastante lo que es los eSport y es bastante fuerte en el sentido de las conexiones que él tiene. No sé si conoces a Augusto Zapata. No, no conozco. No, la verdad que no me he metido recién. Ahora últimamente sé que me meto un poco más como que a los torneos a participar, ¿no? No, no conozco mucho. Más que nada todo el tiempo que llevo jugando, que es como un año y algo más. Simplemente he jugado por diversión con los amigos que conocí en el Ragnarok y nada, he jugado básicamente así. Ahora este último mes, con el team que participé y todo eso, como que me estoy animando a averiguar un poco más de eso, ¿no? A buscar un team, a ver qué torneos puedo participar y todas esas cosas, ¿no? Entonces, por lo que no conozco mucho, ni siquiera de los torneos que hay aquí en Perú. Ah, ok, ok. Sería bueno que trataras de contactarte con el encargado de WorldCyber Games Perú. Sí. Lo que sí conozco es una chica que se llama Claudia Valderrama, si no me equivoco. Ella es una de las representantes de jugadoras, bueno, en realidad, de League of Legends, ¿no? El juego League of Legends aquí en Perú. Ella organiza, creo, si no me equivoco, algunos torneos o participa en esto. Y recién he tenido una comunicación con ella, pues no, yo también quería participar en quizá. Pero como te digo, tampoco he conseguido un team peruano. Pero sí, estoy viendo eso, ¿no? Tratando de buscar a esas personas porque realmente me interesa. Claro, claro. Bueno, Claudia, con el tiempo esperemos que lo puedas lograr. Cuéntanos, estábamos hablando del equipo, de tus esfuerzos y de cómo están participando en la liga. Cuéntanos, ¿cuál es tu rol dentro del equipo? Aparte de ser team leader. Mi rol, ¿como en línea de juego? Exactamente. Ah, bueno, supuestamente soy mid. A veces, a mí me gusta más jugar mid lane, pero también puedo jugar como top lane, que es lo que he estado haciendo en estas dos partidas del torneo. Bueno, eso más que nada, ¿no? Por eso también fue una de las razones por las que jugué en mid, porque soy capitana, ¿no? Esa fue una de las razones por la que soy capitana, en realidad. Todas, no había ningún problema en que cualquiera sea capitana, pero bueno, como yo jugaba mejor mid en esos tiempos, ya me pusieron un capitana a mí y ahí quedó. Claro, claro. Bueno, acá en SKGCL nos hemos caracterizado por dar como una plataforma para lo que son las ligas femeninas. Partimos con Counter Strike y ahora ya estamos innovando con lo que es Life of Legends. Bueno, hasta el momento esta sería como la primera experiencia de lo que es liga femenina. ¿Qué te ha parecido hasta el momento cómo marchan las cosas? Bueno, sí, yo por el partido me gusta ver que hay buena competencia, ¿no? Así como esperaba también ver gente que también tenga un nivel de juego, así porque muchas personas, sobre todo los hombres, disculpa que lo diga, piensan, no, que las mujeres no saben jugar, que no. Es mentira, sí hay buenas jugadoras y las he visto. Incluso algunas son mis amigas, me toca jugar en contra de ellas y me agrada bastante, no sé, participar en ese torneo. Me gusta mucho. Qué bueno. Eso quiere decir que han podido sociabilizar y con esto te llegas nuevas amistades. Sí, he conocido bastantes chicas buenas, para qué, me caen súper bien, de diferentes países. He aprendido muchas cosas también. Y nada, de eso se trata, ¿no? De divertirnos. Bueno, créeme que nos alegramos y esa es una de las intenciones de realizar esto. Mira, vamos a innovar un poquitito con respecto de todo esto de lo que te he estado preguntando. Te voy a mencionar un concepto y tú me respondes lo primero que se te venga a la cabeza, ¿te parece? Ya. Liga femenina de LOL. Liga femenina de LOL. No sé. No sé, Liga femenina de LOL, gran competencia, no sé. Ok. Escena eSport de Perú. Interesante. SKXL. Muy entretenido. Ok. Soport. Soport. Un rol que no me gusta. Que bien. Un jungler. El torre al que juego. Es así, sinceramente. Ok. Un top. Fuerte. Muy strong. Carri. Al que todo el equipo debe salvar, ¿no? Ok. AppMate, medio. Es un jugador que tiene que saber llevar la línea de MIT. La entrevistada. Yo. No sé. Una chica alegre. Bueno, Claudia. Créeme que ha sido un gusto para nosotros entrevistarte. Darte la posibilidad de que la gente te pueda conocer. Pueda conocer el equipo. Nombranos nuevamente el equipo. Ah, mi equipo se llama Sweet Madness. Sweet Madness. Para los que no la han visto todavía. Estamos, por cierto, pensando en un proyecto. O sea, hacer nuestra página. Para que nos puedan conocer un poco más. Todavía no tenemos una página. Pero estamos pensando, ¿no? De repente algunos tengan la curiosidad de conocernos. De saber quiénes somos. Vamos a hacer una página. Todavía no se sabe. Me parece. Me parece. Bueno, si salen campeonas. Quizás te podremos ver bailar el Ganga Style. Ok, ok. Esperemos que tengan la oportunidad. De tener un jugar la final. Como se lo deseamos a todos los equipos. Bueno, de mi parte. Agradecer tu tiempo, Claudia. O conocían el juego como Pukita. Pukita, en general. Bueno, Pukita. Y nada, te dejo estos momentos. Entonces, para que tú, no sé. Puedas entregar un mensaje. Algún agradecimiento. Un saludo a tu equipo. Bueno. Primero agradezco a las chicas. A todas. ¿No? Que siempre han estado apoyándome. Han estado conmigo. Y han aceptado que sea su capitana. Agradezco su tiempo, sobre todo. Después, al apoyo. Sobre todo a la página. No es que haga comercial. Pero a League of Legends. Que ella fue la que realmente nos ayudó. Nos unió a las chicas. Y gracias a ella. A la página tengo ya el team. Que a mi parecer es súper bueno. Y después a las personas que están siempre apoyándome. En general. Mis amigos que juegan en League of Legends. Mis amigos de Perú. También. Y bueno. A ustedes también. Por darnos la oportunidad. De participar. Y darme esta opción. De quizás. Expresar un poco. ¿No? Lo que siento. O las cosas que piensan. Acerca del juego. Claro, claro. Créeme que esto ha sido un esfuerzo. Como de mucha gente. Porque. Muchas chicas querían tener una League of Legends. Así que yo. Yo me uno a tu agradecimiento. Toda la gente League of Legends de México. De Argentina. Y nada. La chilena también. Así que. Ha sido un gusto. Esperamos. Que no sea. La primera vez. Que te podemos tener en los micrófonos. Y mucha suerte. Gracias. Gracias a ti. Chao, chao. Chao.